Crearemos un tercer juego donde vamos a poner una palabra, por ejemplo, pala. Vamos a hacerlo muy muy grande y lo vamos a poner aquí mismo, aquí abajo. Una vez que hemos escrito una palabra, podemos clicar en crear una actividad y vamos a hacer la actividad del puzle. En esta actividad de puzle vamos a seleccionar, por ejemplo, la A, ahí está, y lo vamos a mover aquí arriba. Y también vamos a poner la L. Seleccionamos, le damos al OK y lo movemos aquí arriba. Bueno, como bien veis, el tamaño del recuadro que hago tiene que ver con la forma, es decir, no he hecho algo bastante difícil, ya que la A es más grande, lo cual los alumnos van a saber que es aquí directamente por el tamaño y la L por aquí. Si sois algo más hábiles, hacéis los recuadros del mismo tamaño y ya os saldría algo mejor. Un truquillo para que os quede eso algo más profesional de lo que he hecho yo. Sería, clicando aquí arriba, en el pack de creaciones, tenemos los layouts. Y aquí ya tenemos estos cuadraditos que serían cuatro bloques. Si ponemos cada letra encima de estos recuadros, nos va a salir algo más profesional. Ponemos primero la P, lo muevo aquí, lo hago mucho más grande, la A. Duplico esta, clicando ahí mismo, la duplico, lo muevo aquí y aquí pala. Vamos a ponerlo así. Voy a por otra letra, la L. Y ahora, al seleccionar la opción de puzle, vamos a poder seleccionar muchísimo mejor estos recuadros y nos van a salir más profesionales. Ya que hemos utilizado esa pequeña plantilla que nos da la opción el propio Tiny Tab. Recordad que primero le tenéis que seleccionar y ahora darle al OK. Es que si no, no os pilla la letra, solo pilla un recuadro blanco. Si ahora ya estáis contentos con el resultado, ya podéis darle a Done. Me gustaría mencionar que a mí, personalmente, no me suele gustar esta opción para este juego que es la de venir y utilizar las letras de aquí. La L y la P son del mismo color, lo cual, verde y verde. Y también la B y la D son del mismo color. Para diferenciarlo, también podríamos utilizar el color. En este caso, son del mismo color. ¿Tendrá algún sentido? Seguramente. Yo no le encuentro y, de hecho, mis alumnos se lían bastante utilizando estas letras. Es por ello que yo utilizo las letras 1 a 1 y en negro. Para mí es más apropiado. Pero bueno, si vosotros queréis ponerle un grado de dificultad y utilizar estas letras, que sepáis que lo podéis hacer sin ningún problema. Si vuestros alumnos todavía van justitos adivinando las letras, podéis poner algo tipo ayuda. En mi caso, voy a escribir pala. Y voy a utilizar la imagen de una pala de pádel, que es súper conocido para ellos, ya que muchos de ellos tienen padres y madres que juegan al pádel. Y así van a poder ver una imagen de pala que les va a resultar más sencilla. Ahora, habéis visto que primero he creado el juego y después he añadido la imagen. Esos cambios siempre se pueden hacer. Una vez que tengo la palabra, la imagen creada, ya está listo este juego. Lo publicamos y ya estará listo para jugar. Vamos a ver este ejemplo que hemos creado. Como bien recordáis, hemos puesto la palabra pala y vamos a dar al play. Nuestros alumnos van a tener que escoger y mover para poner en orden las letras. Pala. Correcto. Y ya les aparece que han finalizado el juego. Como habéis visto, súper sencillo. Y esto es todo por nuestra parte. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si tenéis algún comentario o sugerencia, dejádnoslo en el apartado de comentarios. Y si queréis más vídeos nuestros, dadle al botón de suscribirse y a la campanita para no perder nuestros vídeos semanales. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.